Atención, mucha atención, ojo ojito, ojo, pestaña, deja la gaya, a esta pelea, Bruno Saurio, Orjuzupa de Huancabelica en acción, para Corporación Yomas Internacional, y producciones Salazar. Y ahí está, señoras y señores, a Vieron Huancabelica versus Bruno Saurio de Fumines, ay, 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 que tal cabriada, que tal esquivada a los siguientes, ahí está Bruno Saurio, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Arjuzupa de Huancabelica presente, y Bruno Saurio, serio, serio, a la pelea, ahí está, Bruno Saurio, Bruno Saurio, disculpe, está ahí, ahí, ahí no más, ahí no más, fuerte los aplausos señoras y señores, ahí está la mano, Dándese la mano, esa chelita, por favor, ahora que sí, Curi de Curin, ahí está Curi de Curin, polo de color plomo, Paiselo de Chimilita, polo de color negro, atento a las cámaras, señores filmadores, Y se van preparándose Marisita Carvajal versus Luis Cusi, Paiselo de Chimilita versus Curi de Curin, para Corporación Chomacita Nacional, Ay, que tal, hay chelo, ay, 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 Los aplausos Fuerte los aplausos Y ahí están Maichelo de Chumbivincas Ahí están Fuerte los aplausos El hino de la clube Juan Cabelita Y Luisán de Junín Levanta la mano Luisán Ahí están Fuerte los aplausos Senenas y señores Juan Cabelita Ahí está El señor Sué Claro Para que pueda calentar El motor Para que no pueda sentir el dolor que está dándole pues Jordan Taipel autorizado el único el autorizado en servir la cerveza ok el saludo de amigos y ahí está señoras y señores el vino de la Cruz de Juancabalita versus Luis Santa ahí está Luis Santa el vino el vino el vino Luis Santa derecha e izquierda por abajo por arriba claro dale 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 ahí tiene que estar bien concentrado señoras y señores Alberto 20 libras en cada puño claro Dios mío Dios mío que te llegue uno te revienta la jeta claro o al hospital o al cementerio ya no tienes fuerte los aplausos señoras y señores ya ahí se cansaron claro 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 el hoy y una de Chumbi Vinta fuerte los aplausos señoras y señores el hoy luna y Chumbi Vinta adelante churros huanca velica con el gacho la nazca el hoy luna desde Chumbi Vinta Gran Takanaki edición 2021 la última del año con corporación Chomas Internacional dale el hoy luna de Chumbi Vinta de Chumbi Vinta ahí está el hoy luna de Chumbi Vinta y barrio la nazca de Juancabelita cantadores eso el gran de Chumbi Vinta el gacho la nazca y señores para los hermanos silba Hora Jimbo Vinta y barrio la nam desde Chumbi Vinta donde sale en la ciudad y barrio la nazca desde Guancabelita de Juancabelita ¡Claro! ¡Comprende su fuerza! ¡A ver los hermanos, agrivertadores! La gente de la libertad ¡Ahora! ¡Uyayay! ¡Buah, guah, guah! ¡Ahora! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se me duerma, eh! ¡Ya listo, señoras y señores! ¡Ai no va! ¡Los aplausos! ¡Fuente a los aplausos, señoras y señores! ¡Los caballitos a ver si Chumbi virta! Esa gran pasada Aldair Romero de Chupivilcas Versus Víctor Caife De Huancabelica Para los libertadores La gente buena Para Huancabelica Cristian Reynfuto Más conocida como Chico El público quiere ver pelear El público quiere ver Quiere ver algo Un puñetito Una patadita Así Y ahí está Huancabelica Versus Víctor Caife Fúrrr Fúrr 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 Fúr 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 Ahora sí Fúr Dale, dale, dale 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 Ahí está Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, cuñete No, dale tu cara ¡Ajá! ¡Así, así! ¡Ahí está! ¡Vamos, Víctor! ¡Ahí está David Romero! ¡Y Víctor Dante! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Ahora sí! ¡Unos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué tal esquivar! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuertes los aplausos! ¡Los aplausos, señoras y señores! ¡Para Aldeir Romero de Chumbirincas! ¡Y Víctor Taito de Huancabelica! ¡Chico Bala de Huancabelica! ¡Vamos, Víctor! 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 ¡Aquí estáis viendo algo fuerte, ¿eh? ¡Buena, capricho, bonilazo! ¡En la composición del marido! Señoras y señores, desde el centro del Perú, para América Latina y el mundo, Corporación Chomax Internacional, se complace en presentar el último Takanaku 2021 en el centro de nuestra patria, Perú. ¡Para NFC Internacional! ¡Y ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más! ¡La palma, señoras y señores! ¿Qué tal la sirvida? ¡Yo pensé que estaba 그�islin! ¡Y ahí el saludo de caballeros y amigos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está el chamaco! ¡En silencio! ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver, chamaco, chamaco Ah, aquí está el chamaco Este señor ha venido a pelear o a bailar, resurdo Está bailando, está bailando Sí, bailesito, sí, bailesito Un descuido Claro, el otro está ahí A lo Bruce Lee Claro, ¿sabes qué? Bruce Lee, primero lo ve Y luego ya sabe dónde Ahí está Ahora, 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 ahora Serio, serio Ahí está, qué tal seriedad de los peleadores, señoras, señores Ah, qué tal movimiento Al ritmo de la baililla Ah, nada, no pasa nada, dice No duele, dice, no duele Parece que un zancudo ha picado, dice Ah, ahí, ahí, ahí Ah, ahí, ahí, casi, casi Ahí está Sigue, sigue, sigue Ahí está Ahí está No se me duerma No se me duerma No, 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 no No Tranquilito, nada más No duerma, no duerma Ay, 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 ahora, ahora Fuente los aplausos, señoras, señores Alexander Abre su definición que levanta la mano Ahí está, señoras, señores Fuente los aplausos Los aplausos, señoras y señores Vájate al público Y Carlos Sotacuro de Bancabrica Y Carlos Sotacuro de Bancabrica Los aplausos Algunos caballeros No sé qué están Empollando Surdo Están con las manos En los bolsillos Mucho cuidado No vas a hacer así Ahora sí Señoras y señores Dampas y caballeros Vamos, Jordan Andayme El autorizado Buen día, chiquilla Buen día, buen día Señoras y señores Ey, 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 ey Ahí nomás, ahí nomás Para Corporación Jomax Internacional Producciones al azar Gran Takanaku 2021 Y ahí está Odo Ramos con Carvajal ¡Ay, ey, ey, ey! Esta mirada, señoras y señores Esta cabreada Torito Toro Con Carvajal Tienes hinchada el toro, ¿eh? Tienes hinchada Se escucha, se escucha, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Derecha, izquierda! ¡Ay, ay, ay! Torito Toro Torito con Carvajal ¡Aquí está con el avance Con tu tegasador ¡Aquí está con el avance! ¡Aquí está con el avance! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ay, ay, ay! Señor juez, señor juez Ahí nomás Ahí nomás Queda, señoras y señores ¡Ahí queda! ¡Fuera los aplausos! ¡Los aplausos, señoras y señores! ¡Los aplausos, damas y caballeros! Son jovencitos Que siguen practicando Esta millonaria costumbre De Takanakui ¡Aquí está! ¡Los ya no se dan A ver si cierran Sontalpuro! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto, muchachos, sí! ¡Vamos! ¡Uy, ay, ay! ¡Esto sí está con pila Durazel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Saludamos para Eloy Luna Luis Romero ¿Dónde está Eloy Luna? Saludos Eloycito Buena Eloy Luna Sir lackeypress ¡Ahí no se dan asistir Докshelf! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! Sumbi Vilca ¡Oh! ¡Ahí nomás! 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 Se odia dentro de la casa, pero se ama fuera de ella, ellos están peleando por el amor de una hermosa dama, por una pislara, por una pislara, por una pislara, es el piñete que llega a la hermosa, por una pislara, por una pislara, la pislara está viendo. ¡Ay! Ahí no vas, ahí no vas, ahí no vas, ahí no vas. Alberto, ¿para qué le haces recordar a la pislara? ¿Para qué le hablas de la pislara? Limpio, limpio. Ok, libre, libre. Y se viene ya Taconaco y Doramas. ¡Listo, muchachos! ¡Ay, ay, ay! Lento, lento, pero seguro. Y donde están las mujeres, mujeres, arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba, ahí no vas, ahí no vas, listo, fuertes los aplausos. ¡Familia Sotacuro! ¿Dónde está la familia Sotacuro? Y ahí está Púfalo Escolar. ¡Persistán los varelas! ¡Familia Sotacuro! 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 Toma como Santo Domino Ahí está, ojalá Y le agarraba a esos tibiotes Ahora, ahora, ahora Bailañas con la niña yo Mi paz, mi paz, una yo Mi agua, una yo Mi paz, mi paz, una yo Cori, Cori de Junín Polo Plomo Polo color plomo Y Félix Acaipoma Con Polo de color negro y blanco Señoras y señores, peleadores en el campo Y esto es el Takanapu Y ahí están los señores jurados Chicas solteras, chicas solteras Ay, 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 el primer puñete Para Mesías de Junín Y Guamancito de Condor Guachana Y Auli Banca Benita Ay, 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 ahí están los señores jueces ¡Vamos, Florita López! Guamancito, polo de color azul Claro El Mesías, polo de color negro El Mesías, de aquí ¡Uy! ¡Anda, bambinos! Eso no es nada, eso no es nada ¡A mí! ¡Ah, ve nomás ahí estaba Mancito ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado con el cable! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cuidado los aplausos, señoras y señores! ¡Cuidado los aplausos! ¡Claro! ¡Cuidado las palmas! ¡Como buenos amigos y buenos contrincantes! ¡A la cual que ahorita, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Wow! ¡Uy! ¡A la paz a la paz! ¡Uy! ¡Esto sí es, hermano! ¡Esto, muchachos están con doble chiva! ¡Sí! ¡Esto sí creo que están toliendo por la ticlara! ¡Por la ticlara! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se ha visto mucho! ¡Tragos, bolsetas! ¡Esto es la consecuencia de estar viendo tanto Dragon Ball Z! ¡Guajá! ¡Eh, eh, eh! ¡Puñón, puñón, puñón, puñón! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡El juiz dice que sigan! ¡No pasa nada! ¡Todavía no se hicieron nada! ¡Y ya se ha visto la mano arriba! ¡Son jovencitos! ¡Pueden resistir unos segundos más! ¡Los brazos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Esto es Florita Gómez! ¡Flor! ¡Flor! ¡Flor de Capulí! ¡En tu corazón! ¡Claro! ¡Vamos, chino! ¡Mamilla, metas! ¡Mete, mete, mete! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Mete, mete, mete! ¡Si no metes, puñete, mete tu cara, aunque sea! ¡Pero mete algo! ¡Claro! ¡Mete, mete, mete! ¡Oye, ya, ya! ¡Esto sí no se cansa! ¡Ahora que lo bailes! ¡Oh! ¡No vamos a Chimpivinca, Celoy Luna! ¡Luchito Romero! ¡Ese canga! ¡Y la gente buena de Funo! ¡A ver! ¡La gente buena de Alante! ¡Fueltan las palmas! ¡Del centro! ¡Y las palmas, señoras y señores! ¡Ahora sí! ¡Alberto, Alberto! ¡Atento a la mirada! ¡La mirada, la mirada, la mirada! ¡La jugada, la jugada, la jugada! ¡Uy! ¡Con cuidado! ¡Libre, libre! ¡Antoni Romo versus Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías de Clipscaya! ¡Antoni Romo lo tiene que hacer un combate en el cerebro! ¡El Mesías de Chay! ¡Soy a la más! ¡Emerson Kasky versus Guamanchito! ¡Listos! ¡El Precio! ¡Sonrían, sonrían las cámaras! ¡Sonrían! ¡Levanten la mano! ¡Y así! ¡Albitro! ¡Veo sangre! ¡Albitro!